Esta bonita canción es Perdóname mi amor Abrazame mi amor De tu amor regresa por favor Puede otra vez Perdóname Perdóname mi amor Este grato es éxito para ti Ponte a sal Los albar Dime tú Con sentimiento y cariño Los albar del Perú Para ti chiquito Ponte chiquito Ponte flaquita Ponte a sal Ponte chiquito Ponte a sal Ponte a sal A, a, a Ay que rico A, a Sabrosito Escucha bien mi amor Este es para ti Ahora que te vas siento morirme Espero un poco más que estoy muy triste Perdóname mi amor si te fallé Solo una vez te lastimé, sé que fui un tonto, ya lo sé Perdóname mi amor, abrésame mi amor Te quiero amor, regresa por favor, vuelve otra vez Perdóname mi amor, abrésame mi amor Te quiero amor, regresa por favor, vuelve otra vez Perdóname Chiquita, solo te pido, una oportunidad nada más Te lo juro que no te vuelvo a poner los calles Perdóname mi amor, abrésame mi amor Comete cualquiera Y como los varones son unos cualquiera Oiga Ah, ah, ¿qué pasa? No, mentira Ahora que te vas siento morirme Espero un poco más que estoy muy triste Perdóname mi amor, si te fallé Solo una vez te lastimé Sé que fui un tonto, ya lo sé Perdóname mi amor, abrésame mi amor Te quiero amor, regresa por favor, vuelve otra vez Perdóname mi amor, abrésame mi amor Perdóname mi amor, abrésame mi amor Te quiero amor, regresa por favor, vuelve otra vez Perdóname 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 mi amor, abrésame mi amorno por favor, vuelve otra vez Perdóname mi amor, abrésame mi amor, las him lesbianas pros que conduce Gracias por ver el video.